Una pregunta que constantemente he recibido es ¿cuál es la mejor cuenta corriente? Y muchas veces me piden hasta un video en YouTube que haga para evaluar las cuentas corrientes. Déjame decirte que si bien tú puedes evaluar muchísimos aspectos de un banco, la atención al cliente, la página web, la aplicación, la seguridad y muchos otros aspectos, quiero comentarte que no necesariamente ese puede ser el elemento de tomar decisión de abrir o no abrir una cuenta corriente en un banco. Para mí el factor decisivo para tener una cuenta corriente o no es si es gratis. Es así de simple. Todas las cuentas te ofrecen exactamente lo mismo que es transferir y retener dinero en su cuenta. Mientras la cuenta que tú tengas cumpla esa función, es excelente. No necesitas más. ¿Qué mejor si lo haces gratis? Hay un montón de cuentas corrientes en muy buenos bancos en donde te ofrecen esa ventaja y no tienes por qué estar pagando de más en un banco que no te está entregando lo que tú quieres.